El Yau El Yau El Yau RP La crema de Liberia Costa Production El Yau Yo solo lucho pa' levantarme Soy un guerrero, Dios va a cuidarme Pero también yo debo de ayudarle Darle más duro para no fallarme Pues este mundo de la mi quiere solamente apartarme Pero no va a tocarme todavía Yo batallo con mis días, las arpías Que quieren hacerme heridas, podridas Yo las liquida cuando yo le escriba Caso saliva pa' arriba, eso me inspira Que sé, que es en algo bueno Cuando vengo y sueno Escribe una canción, luego la estreno Es como tierra abrazada en el heno Pero bueno, yo No vengo a presumir de lo que hago Ni tampoco lo hago por un vago Lo hago por desahogo Como masticar un poco Tú sientes el ácido de mi letra Te desconecta, tú la detectas Que es correcta Cuando entiendes, es que tu cerebro prende Ya comprendes, mi mente aguerrida Cuando se motiva, pida Y se le dará Esto está escrito por mi papá Con sinceridad y jamás Te miente con lo que me dice Mire, aprende pa' que luego se delicien A lo más que ni pince Luego tu sueño realice El repe le dice Que pa' que vea y que crea Que aunque la pared esté fea No debe echar pa' atrás jamás Debe dar pelea pa' alcanzar la paz Todo lo que yo le digo es la verdad Alegate de la maldad Alegate de la maldad Alegate de la maldad Alegate de la maldad Yo no dijo que nada me atrase Pase lo que pase Yo no dijo que nada me atrase Pase lo que pase Yo no dijo que nada me atrase Pase lo que pase Quiero que salgas Y ahora valgas Quiero que des lo que tú tienes Sin perder las almas Solo por los dos penes De quien solo piensa en penes Y no temes Y te quiere cuando tú la quieres Pero el ser humano pierde lo que tiene Por lo que quiere Si sigues así Si sigues así Si sigues así Puede que no prosperes Puede que no prosperes Yo no dijo que nada me atrase Pase lo que pase Hey yo No dijo que nada me atrase Pase lo que pase Concepto de palabras Concepto de vida Para que abras Hey Hey Concepto de vida Concepto de vida Hey yo Conoces lo que es el concepto de vida Concepto de vida Más que palabras Es sin estrés Debes continuar Pues valora la compañía Tres seres que están contigo Los que tú quieres Son los que no están contigo Pues ya amigo Lo que digo Entender Saber que el ser que te importa No le importa Si vas a perder En la batalla Ya que tú estás por conocer Es que la vida Como digo amigo Son más que palabras Ojalá tu mente abra Sabrás las trabas Trabas de las malas palabras Tras tantas pruebas Que pone la vida Siga siempre en conexión Con el de arriba La vida a él Con fe Y se le dará Porque aquel que está contigo Es el que ante el ojo del ser humano Supuestamente no está Pero la verdad Jamás se ocultará Tu sinceridad Mi voz siempre te hablará Estará Para ti Cuando la necesites No te quites ante nada Cuando grites por lo triste No lo evites Camarada Nada más alaba Al único en que la vida Este helada Por nada Te eches para atrás Lucha con todo lo que tengas Ey yo Él te da la paz Ey yo Él te da la paz R.P. Ey yo Sayon King En el beat Costa Production Lírica verbal letal Escrito por el maquetal R.P. Ey yo R.P. Quichten R.P. Más Gracias por ver el video